Pues soy Fernando Cervigón y soy el fundador de Trees for Humanity y Absorbit y llevo los últimos años desarrollando proyectos de preservación medioambiental por todo el mundo. Eso me ha llevado desde convivir con las tribus aisladas del Amazonas, participar en la protección del hábitat del orangután en las selvas de Borneo, trabajar en España contra los incendios forestales o muy recientemente en África, donde estamos llevando a cabo alguno de los proyectos más pioneros en regeneración medioambiental en el continente. No tengo una formación técnica medioambiental, pero desde pequeñito mi pasión siempre ha sido los animales, el medioambiente y en un punto en mi vida vi que lo que estaba haciendo con mi vida no era lo que me llenaba y, por así decirlo, cogí y me planté en el Amazonas. Y al final un poco yo venía mucho del mundo del emprendimiento y lo que buscaba es despertar ese instinto emprendedor a buscar soluciones creativas a los problemas, pero para ello tienes que un poco bajar al barro y experimentarlos en tus propias carnes. Yo siempre lo defino un poco como que los países más desarrollados vivimos como en una especie de burbuja. Al final nosotros miramos por la ventana y sigue estando el mismo parque que había cuando nacimos, porque el deterioro de los ecosistemas en nuestro entorno se ha dado a lo largo de muchos cientos de años, entonces no es una cosa tan evidente. Pero cuando vas a otros sitios del planeta y vas a esta serie de sitios, pues al final te das cuenta del verdadero estado de deterioro en que se encuentran los principales ecosistemas del planeta. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo que me gusta siempre contar es el de Borneo. Cuando fuimos por primera vez a desarrollar los proyectos de Borneo, pues yo que había estado siempre leyendo sobre la selva impenetrable de Borneo, las tribus de Borneo… Borneo es una isla que, para que la gente lo entienda, tiene como dos veces la extensión de España y hasta hace bien poquito era en sí sola un pulmón verde del planeta. De hecho, los árboles más altos del mundo se encuentran allí. Y a mí me recuerdo perfectamente, la primera vez que fuimos, cómo se me cayó un poco el alma a los pies cuando, al montarnos en el avión, lo único que se veía desde la ventana hasta donde se pierde la vista, son kilómetros y kilómetros de zonas quemadas y deforestadas. Yo, en mi caso personal, es algo muy mío y posiblemente tenga un nivel de autoexigencia muy grande. Porque, al final, una cosa que entiendo es que, para poder predicar a la gente cómo tiene que hacer las cosas, o no cómo tiene que hacer las cosas, sino cómo podrían hacerse las cosas de una forma con un impacto más positivo, tienes que predicar con el ejemplo. Yo, digamos, que lo llevo a un punto un poco radical en mi día a día, pero, al final, yo lo que siempre creo es que no tenemos que entrar en esta ecoansidad de la que se habla ahora tanto y es más un tema de actuar cada uno al alcance de lo que sus medidas le permitan. Y lo importante es ir dando esos pequeños pasitos en el día a día que, al final, sumados, son los que cambian. No agobiarse pensando que nuestra mera existencia está destruyéndolo todo. Es más, tratar de actuar en lo que está a nuestro alcance y, poquito a poco, ir ampliando la dimensión de ese alcance. Algo que es relativamente polémico y que yo generalmente no me gusta nunca entrar en polémica, ni decirle a la gente mucho menos lo que tiene que hacer. A mí me gusta exponer un poco las cosas como las he experimentado en estos sitios y que cada uno extraiga sus propias conclusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato muy significativo es que un porcentaje muy, muy alto de toda la deforestación o la degeneración de estos ecosistemas que se está dando, la gran mayoría, es como consecuencia de la tala discriminada o quema de estos bosques, principalmente para sustituirlos por esa zona de alimento para ganado, ¿no? Entonces, enlazándolo con eso, pues que cada uno extraiga las conclusiones que considere. Yo creo que no nos queda otra que ser optimistas, ¿no? Entonces, es la única opción que hay. Al final, pues entendiendo un poco los datos, ¿no?, que se han presentado en el Tratado de París, pues lo que nos indican es que si queremos no sobrepasar que la temperatura media del planeta sobrepase los dos grados de media, ¿vale?, que parece un dato pequeño, pero eso básicamente significa que en España en verano durante días frecuentes se sobrepase en los 55 grados, ¿no?, que es ahora mismo la temperatura más alta que se registra en el planeta y que es prácticamente incombatible con la vida, ¿vale? Entonces, al final yo creo que se trata de tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para tratar de revertir o no aumentar ese impacto y ahí en ese aspecto, pues, ¿puedo parar? Es que se me ha liado. Quería enlazarlo con algo. Vale. No te preocupes. Quedé liado. No pasa nada. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era el optimismo de cara al futuro. Sí. Si podemos ser, digamos, tener esperanza, ¿no?, con respecto a las nuevas generaciones, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que no nos queda otra que ser optimistas y tener esperanza, ¿no? Desde mi punto de vista, al final es un tema de cómo percibimos el milagro de la vida. O sea, lo que se da en la Tierra con la vida, la biodiversidad, es un milagro, una lotería cósmica, ¿no?, que no se da por lo menos en el universo conocido, ¿no? Entonces, creo que es algo crucial el que pongamos todo lo que esté en nuestras manos para proteger ese milagro que es la vida, es el no deteriorarse los ecosistemas, el que no se pierdan especies que llevan millones de años pisando la Tierra en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Y al final ahí, pues lo que vemos es que al final el ser humano tiene la capacidad de usar su inteligencia, su creatividad para solucionar los problemas, ¿no? Por lo general tendemos a hacerlo cuando ya nos hemos metido mucho en el problema, pero ahí tenemos la capacidad de hacer tanto bien como mal, ¿no? Yo pongo el ejemplo muchas veces con lo de la bomba atómica, ¿no? Puedes crear un arma de destrucción masiva o puedes crear energía ilimitada, ¿no? Y depende nosotros hacia dónde lo dirijamos o cómo lo queramos utilizar. En el sector artístico de la música, al final, y aplicándolo un poco a cómo entiendo yo las cosas, yo creo que lo importante es predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, pues que estas figuras que al final son seguidas por millones de personas y que en su día a día pues les tienen como referentes, si esas personas cogen un poco esa carga de responsabilidad, de decir, oye, lo que nosotros hagamos va a generar un impacto, ¿qué impacto queremos que sea, no?, que sea positivo. Entonces, ¿qué acciones vamos a promover para que la gente que nos sigue, pues, le lleguen? Y animo a todo el mundo a no rendirse, a hacer lo que esté en la mano de cada uno para, pues, ser un poco consecuentes con el modelo de futuro que queremos traer y que las nuevas generaciones vivan en un planeta del que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Suscríbete y entérate de todo. ¡Hola 집에 más! ¡Hola! Gracias por ver el video.